Existe un lugar del que dicen el diablo lo utilizaba para castigar a la gente. Este lugar es más conocido como el infiernito, una cascada natural donde cuentan, pasan cosas muy extrañas, misteriosos ruidos, movimientos, se alcanzan a percibir en medio de esa naturaleza tan pura. Hoy estoy visitando Motavita, Boyacá, un pueblo que queda aproximadamente a 10 o 15 minutos de Tunja, Boyacá. Quiero que me acompañen a hacer este interesante recorrido, a conocer esas historias que se tejen en torno a este hermoso pueblo. Yo soy Pau Pineda y este es el patio de las brujas. La llegada a este pueblo realmente es algo muy lindo. Motavita está habitado aproximadamente por 8000 habitantes, es un pueblo bastante pequeño y creo que atrás mío pueden ver los límites de Motavita. Cuando llegamos al pueblo la impresión fue un pueblo de bastante paz, silencioso, muy tranquilo. La historia de Motavita es bastante interesante. Los primeros pueblos que habitaron este lugar fueron los pueblos indígenas de los muiscas llamado Motavita. Este lugar es muy antiguo, tanto que antes en el tema de la conquista y antes de que llegaran los españoles, pues aquí ya estaban ubicadas bastantes tribus indígenas. Tal vez por el tema de las tribus indígenas se gestan tantas historias paranormales, misteriosas, enigmáticas en este lugar. Ustedes saben que las tribus indígenas se basan en ritos, en muchas creencias, en cosas, sí, de rituales, donde llaman a la madre naturaleza, donde ellos siempre tratan de conectarse con todas las energías. Hay una historia muy popular del por qué lo llaman el patio de las brujas. Resulta que un señor manejaba ganado, mulas en este pueblo. Una vez, él estaba arriando las mulas, pero no se querían mover. Así que él cogió un palo e intentó y las empezó a pegar para que caminara. Las mulas no se movían, el palo se partió. De repente, él, pues para que se movieran, porque necesitaba quitarlas del lugar, le pegó a una mula con un palo en el ojo. Y la mula, para su sorpresa, le respondió, me has dejado tu huerta. Así que alrededor de esta historia empezaron a decir que, por supuesto, las brujas del pueblo se estaban convirtiendo en animales y pues se estaban haciendo de las suyas. Esta es una de las historias más populares que se cuenta aquí en Motavita del por qué es el patio de las brujas. Otras cosas muy populares en Motavita son los animales o las aves tan grandes que se pueden ver en la noche. Mientras les voy contando, quiero que vean los límites. Allá está el parque, la iglesia que me parece muy linda. Y si ven, allá en el fondo acaba Motavita. Allá se ve la otra montaña. Y digamos que desde la plaza central, pues se ve donde termina absolutamente todo el pueblo. Realmente me parece un pueblo muy lindo. Así tenga esas historias paranormales que les estoy contando. Existe otra historia que rodea el pueblo, por el cual también lo podríamos conocer como el patio de las brujas. Pero para contarles esta historia tenemos que ir hacia este lugar. Como ustedes saben, a mí me encanta visitar los cementerios de los lugares a los que vamos a contar la historia. Pues este cementerio no se nos podía quedar por fuera del radar. Así que estoy en el cementerio de Motavita. Porque aquí empieza nuestra siguiente historia. Llegando al cementerio de Motavita, empezando, tiene una entrada muy impactante. Es un corredor. ¡Hola, cosita! Es un corredor muy lindo. Los carros se dejan al frente. Pero tiene esas columnas que lo hacen tan imponente. Y desde lejos se veía espectacular. Así que quisimos venir hasta el lugar donde pasan esas historias paranormales de Motavita. Dicen que en el cementerio de Motavita, en las noches pasan como sombras rodeando todo este lugar. Las personas dicen que en Motavita se ven las aves muy grandes, negras, parecidas a los chulos. Estas rodean el cementerio en las noches, en la madrugada. Y los que han tenido la oportunidad de observar estas grandes aves son las personas que trabajan en los horarios nocturnos, los transportadores, los cuales cuentan historias bastante paranormales. Una de estas historias le pasó a un taxista. Venía de manejar en Tunja y él vivía o vive aquí en Motavita. En el camino de Tunja a Motavita, a esas horas de la madrugada, una gran ave, un gran chulo como él lo nombra, se le posó frente al parabrisas. Tanto que él tuvo que frenar automáticamente y cuando se dio cuenta ya estaba entrando a Motavita. Narra o dice que la experiencia fue como una teletransportación muy rápida cuando tuvo ese suceso tan raro que nunca le había pasado. Realmente, este cementerio sí causa escalofrío. Nunca había estado como en un cementerio en obra gris, lo podríamos llamar así. Pues atrás mío hay bóvedas que apenas las están construyendo. Atrás hay tumbas muy antiguas. Y el piso, miren, es así de hace muchos años. Es por eso que quisimos venir hasta aquí, hasta el cementerio, para ver qué tan escalofriante, qué tan paranormal era. Y efectivamente, como ustedes pueden ver en todas estas imágenes, sí es algo tenebroso entrar aquí al cementerio de Motavita. Como les dije, nunca había entrado a un cementerio con estas características. Espero poder conocerlos todos en algún momento y darles mi punto de vista. Recorriendo todo este cementerio, lo único en lo que estoy pensando es cuánta historia ancestral no hay aquí bajo mis pies. Pues si ustedes pueden ver, estas tumbas son muy antiguas. Y si ustedes han visto cosas raras en los cementerios, las cosas extrañas abundan, por ejemplo. Así que quiero conocer la opinión de ustedes de qué podría ser esto que está ahí. Obviamente esto parece como un vasito con una cuchara con el que sacaron tierra y simplemente lo dejaron ahí. Pero muchas cosas que se tejen en torno a todo el tema de la brujería siempre parecen simples. Y lo que hay detrás de eso es algo muy fuerte. Por eso cuando ustedes estén en un lugar como estos y vean cosas extrañas, no las toquen. Así parezcan muy simples. Porque nunca se sabe lo que hay detrás de todo esto. Miren, por ejemplo, lo que acabo de encontrarme aquí. Son como tumbas regadas por todo el cementerio sin orden. Miren aquí, esta bóveda. Y aquí seguro hubo un cajón muchos años porque miren la sombra que dejó. Ahí se ven los pedazos de madera. Yo creo que esto lo sacaron hace poquito. Ya lo exhumaron. Encontré un artículo que se los dejo aquí abajito. Fue el que me inspiró a investigar muchas más historias que suceden aquí en Motavita. Una de ellas que está ahí en la fuente que les dejé abajito es que en el pasado cuando estaba el tema de la brujería. Ustedes saben que las brujas vienen de hace mucho tiempo en nuestra historia. Una de ellas radica aquí en Motavita. Pues cuentan que en esas épocas donde sacrificaban a las brujas que se encontraban, que las quemaban, que les hacían todos estos castigos en medio a la vista de los pobladores del lugar donde estuviera. Era que las brujas que eran encontradas aquí por todos estos sectores de Boyacá y aledaños a Boyacá, cuando las quemaban sus cenizas eran traídas aquí a Motavita. También por eso lo llaman el patio de las brujas. Pues cuando ya acababan con la vida de estas mujeres, sus cenizas eran concentradas aquí en Motavita. Tal vez por esto se puedan gestar historias paranormales, historias de brujería, porque podríamos pensar y dándole un toque de misterio, toda esa energía podría estar concentrada aquí bajo nuestros pies. Todos esos antepasados, esas historias tan extrañas que nos encontramos aquí en nuestro país, pues empiezan a gestar una energía que en algún momento de la historia las hace revivir. Ahora saliendo del cementerio vamos a buscar, porque no sabemos exactamente dónde es, lo que les dije al principio, la cascada que se conoce como el infiernito. Hemos llegado a donde nos indicaron, pero el camino, tocado dejar el carro allá parqueado, porque el camino es empedrado y no tiene como acceso vehicular. De aquí tenemos que caminar aproximadamente 5 minutos, nos dijeron. Así que vamos a ver cómo nos va y que nos encontramos hacia el infiernito. Venimos bajando por el caminito principal y aquí nos toca desviarnos hacia abajo. Hay un sendero muy pequeñito por donde yo me imagino que ya han bajado las personas y pues toca tener mucho cuidado, porque hacia abajo está el vacío y pues acá hay agua. Entonces ahí vamos con mucho cuidado. Menos mal no, no ha llovido, porque si no esto estaría lleno de barro. Toca seguir bajando harto. Y aquí está como este vacío y miren, hay que seguir por ese camino. Bajamos y siguen hacia allá. Yo les voy mostrando porque sé que muchos de ustedes cuando vean este video pues van a querer venir a conocer, como siempre me escriben que les cuente cómo llegué a los lugares, entonces les estoy mostrando por dónde es. Miren. Se nota que por aquí las personas han pasado lana. Pero de verdad, si vienen deben traer, tener mucho cuidado por dónde van caminando, miren. Y ya se escucha el agüita. Ahorita no se escuchaba, pero ya. Creo que es allá. Creo que la hemos encontrado. Y hasta este lugar, según la mitología, el diablo traía a las personas para castigarlas. Cuando hablamos de mitos y leyendas, personas que no hacen caso son borrachos, infieles, brujas, mentirosas, criticonas, criticones, etc. Todo lo malo que ustedes conocen. Cuando el diablo se topaba en la noche con estas personas, hasta este lugar llegaba él para castigarlas. Castigos que no están en la historia, pero tal vez nos podemos imaginar. El solo hecho de ver al diablo ya es un castigo. Y donde las personas, después de vivir tremenda experiencia, yo creería que aprendieron la lección. Cuando salimos de la cascada, el infiernito, regresamos hacia el lugar donde unas personas de la zona nos ayudaron con la indicación. Así que aquí le pregunté a don José si conoce la historia del por qué la llaman la cascada, el infiernito. El conocimiento que tengo es que ese es un territorio sagrado de los Miscas. Lo que pasa es que cuando vinieron los españoles, ellos le metieron como un temor a ese sitio y le colocaron el infierno. Entonces ahí hay unas piedras, por ejemplo existe una piedra que la llaman la silla, esa era la silla del cacique. Y ellos le colocaron que la silla del diablo. Hay otra piedra que hay un pie ahí, un pie de un humano. Ahí está la piedra. Y era para los Miscas, es el pie del cacique. Y ellos le colocaron que la pata al diablo. Los españoles. Hay otra piedra que esa sí es la pata de la mula. Don José, y con todas estas historias de los Miscas y todos estos territorios sagrados, Sumer, ¿se ha escuchado alguna historia paranormal, mitología, en el pueblo, el tema de las brujas, que se le aparecen a la gente que esté por ahí de noche? Por ejemplo mi papá, el perro nos contaba que ellos se venían del pueblo y como ellos se tomaban su cerveza, pues que sí, por ahí se aparecían en el sitio, se les aparecía que un perro, porque los asustaba. Y pues yo me alcanzo a recordar que, porque nosotros nos tocaba madrugar mucho, nosotros nos tocaba trabajar de niño. Y nosotros nos mandaban por este sitio a tratar de las ovejas allá al otro lado. Y un día sí, por aquí nos asustó un gato. Por sobre el cimiento, ese gato saltaba y saltaba y como que chas, ese sí me alcanzo a acordar de eso. Y hasta aquí, este video, me despido con Don José que nos está dando unos datos interesantísimos. Luego les cuento de qué se trata. Y como estamos en Boyacá, pues no nos podíamos ir sin tomarnos una cerveza, porque aquí en Boyacá sí que se toma cerveza desde el desayuno. Así que, ¡Salud! Salud. Si les gustó este video, recuerden darle like, comentar, compartir, activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan una nueva historia, un nuevo lugar, un lugar tan mágico como este. Bueno, muchas gracias por su visita y esperamos que vuelvan por acá. Claro que sí, aquí tenemos que hacer muchas cosas más. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pau Pinedo Oficial, por ese lugar siempre estoy más conectada con todos ustedes. Ahora sí, les mando un beso, un abrazo. Y esta vez no les mando un beso, les voy a mandar salud. Salud, Don José. ¡Gracias!